¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la misma ilusión que todos la vemos, ¿no? Definitivamente, además de haber celebrado esta clasificación tan añorada. Fuiste al estadio como hincha. Sí, claro. Por supuesto. Con mi hijo y todo. O sea, un momento de felicidad máxima, pues, ¿no? para cualquier hombre de fútbol y hincha de a pie, definitivamente. Así que era un momento para no perderla. De hecho, una situación bastante linda, ¿no? Porque ir al estadio, desde que empezó a jugar fútbol, nunca fue al estadio, hacer la cola que te toma, no sé, 10 vueltas al estadio nacional y esperar ahí, ir avanzando y terminar corriendo, y entras corriendo a agarrar el mejor sitio. O sea, es una experiencia preciosa. ¿Cuál crees tú que fue, primero, la principal clave, la principal, lo más importante o lo más resaltante de este equipo que terminó finalmente consiguiendo la clasificación mundial? A mí me parece que lo clave fue que el grupo, el equipo en sí, nunca se esperó. No nos podemos olvidar que al término de la primera rueda el equipo estaba prácticamente ya desahuciado, ¿no? Y después de esta Copa Centenario, el equipo agarró un nuevo brillo. Me parece que Gareca pudo ver chicos que realmente tenían la chance de poder alternar sin ningún problema. Y bajo esa coyuntura de hacer jugar a los muchachos, me parece que agarró otro brillo, otra fuerza a la selección. ¿En qué momento tú, como aficionado del fútbol, como hombre de fútbol, dijiste, sí llegamos, sí podemos llegar? Los tres puntos fueron letal. Eso fue letal, sí. Y de ahí, después, cuando tú empiezas a ver cómo los equipos más fuertes empezaban a caer, ¿no? Bueno, Colombia quería clasificar, pero Colombia, Argentina, Ecuador, cómo se vino a picada. Lo de Quito. Entonces, y bueno, obviamente ya lo de Quito también fue... Fue la locura ya. Fue cayó como el niño del dedo, ¿no? Definitivamente. El empate también en Argentina fue súper importante, la verdad. Porque anímicamente, además, te da fuerza. Porque si perdías ahí, ya te decepcionabas un poquito y ya no iba a ser lo mismo, ¿no? Ahora, yo te recuerdo a ti en el minatorio del 2002, la del 2010. ¿No recuerdas la del 2006? ¿Llegaste a jugar también? Alterné algunos partidos, sí. ¿Qué sientes que tuvo esta selección que no tuvo los anteriores procesos? Mira, en todo sentido, me parece que esta selección ha tenido muchísimo más argumentos. Desde lo básico, que son los jugadores. Claro. Ha habido universos de jugadores. Yo toda la vida he pensado que el jugador peruano, lo único que siempre ha tenido ha sido talento. De ahí... Que no es poco. Faltaba todo. Que no es poco, pero... Que no es poco, pero que no te alcanza. No te alcanza, exacto. De ahí ha tenido muchísimo más organización, más dinero que es importante a nivel de selección también. Se respetó mucho lo que quiso hacer el técnico. Así que, por ahí la prensa de alguna manera también acompañó, porque normalmente la prensa a los dos, tres partidos ya te liquidaba al técnico y a los directivos. Y era muy difícil con la presión. Hubo otro manejo, la verdad. Hubo algunos, ¿no? Hubo algunos, como es normal, ¿no? Oye, muchas veces la prensa piensa que criticar es hacer daño, desgraciadamente. Pero en general se sintió un buen ambiente, realmente. Aún estando... Las Copas Américas te da también cierto aire, pues, ¿no? Porque no nos ha ido mal en las Copas Américas. O sea, no le fue mal ni al grupo. Entonces, eso quieras o no te hace, no sé, pensar mejor, ¿no? Y muy aparte del resultado, porque también hay un tema de gustos. ¿A ti te gusta cómo juega Perú? ¿Te gusta este Perú de Gareca? Ya un tema de gustos, ¿no? Porque el resultado es inoppetable. Pero el tema de gustos... Claro, bueno, obviamente en un tema de gustos ya entran otras cosas, ¿no? Lo que sí creo, o sea, hay un mérito totalmente en el... No solamente en el técnico, también en la comisión, en los directivos ahí adentro que de alguna manera se han fajado para que las cosas puedan caminar. Lo que sí soy un creyente es que es 90% del jugador. Eso sí. 90% del jugador, lo demás se reparte. Sí, o sea, yo creo que estos jugadores tienen un talento especial, tienen una fuerza especial. Tienen otros ejemplos de los que tuvieron los jugadores de otras selecciones. Así que todo eso se ha juntado para que, no sé, para que estos chicos tengan esta fe que se tienen ellos mismos y que la demuestran en los Juegos, ¿no? ¿Cómo encarar Rusia 2018, no? Una, digamos, un evento que no hemos vivido en muchas generaciones. ¿Cómo encarar algo así, algo tan grande? Sí, disfrutarlo. Definitivamente disfrutarlo y en el momento que toque, apoyar. O sea, porque no es fácil estar en un momento así, ha costado, mira lo que ha costado y de hecho, seguramente después de este año nos va a seguir costando. Ojalá que esta coyuntura dé para solucionar tantas cosas que tenemos que solucionar en el fútbol peruano porque está bien, se ha clasificado, pero por el otro lado todo es igual o un poquito peor. O sea, tampoco cerremos los ojos, ¿no? Siempre hay que tratar de aprovechar los buenos momentos para barrer con todo y... O sea, que esta clasificación no sirva para borrar lo malo, sino para mejorarlo. Totalmente, totalmente. Y que vas a tener las armas, porque económicamente vas a tener otra entrada, vas a tener otro tipo de pichadores y puedes aprovechar la coyuntura para armar cosas que necesita el fútbol peruano para seguir en este resurgimiento de jugadores. Pero ahora, esto de la clasificación del Mundial, hace un instante vimos, tú has estado acá presente, el exo de peruanos en México. Y el Mundial te da eso, ¿no? O sea, el Mundial te da la posibilidad de que los peruanos salgan y se vean valorizados de otra manera afuera. Sí, te da eso, definitivamente. Ahora, escuché un poquito hablar al periodista mexicano y realmente estas situaciones también pasan, ¿no? Cuando un jugador como Raúl Ruiz Díaz, que llega con ese tamañito y con ese porte y que tú dices, ¿dónde trajeron a este muchacho? De repente, y te hace lo que te hizo. O sea, todo el mundo te dice, oye, yo quiero jugadores de donde vino este muchacho, definitivamente. Bueno, más o menos también lo que pasó. Y encima te dio la coyuntura que van al Mundial y eso pasa siempre. Y otra cosa, pero no que te cortes, Rodríguez, otra cosa que no me fastidia, pero es una realidad y ojalá la podemos cambiar pronto, es que hoy ya estamos clasificados y seguimos siendo jugadores, lo dijo él, baratos. Baratos, exacto. Es la realidad. Pero esperemos que ya empecemos un poco a cambiar eso. No es que no me gustó lo que dijo. No lo dijo en mala onda. No lo dijo en mala onda, pero es la verdad, pues. O sea, son jugadores baratos, pero ahora es cuestión de los mismos jugadores peruanos, de los directivos peruanos, de los representantes peruanos, valorizar un poquito a unos jugadores de una selección que va al Mundial. Y que los jugadores sean conscientes y que no por esta situación solo esperen eso, ¿no? Porque el jugador hoy, desgraciadamente, lo único que muchas veces lo único que quieren y piensan es en dinero. O sea, se tiene que pensar en... El dinero siempre cae por su propio peso, no hay que pensar en otras cosas, siempre hay que pensar en ser más profesional, en que si quieres más plata, esfuérzate más, da más que el otro. O sea, tratar de que todo crezca de la misma, a la par, ¿no? O sea, porque si no, no te sirve tampoco de nada, pues. Claro, el que es bueno, el que es bueno finalmente con paciencia, con tranquilidad, las oportunidades se le van a dar y las opciones de llegar primero, bueno, en este caso fútbol mexicano y luego quizá ver un salto de Europa que es el sueño de todos. Sí, sí, aunque igual, o sea, no sé por qué aún el fútbol mexicano no llega a ser top, porque económicamente es top. Claro, puede ser por la competencia que tiene. Bueno, puede ser, no rodeado del estatus, ¿no? Puede ser. Pero, este, no es poca cosa llegar al fútbol mexicano igual. Para nada. Y menos la cantidad de jugadores que se han ido, la verdad. Así que, para aplaudir y esperemos que esto siga, pues. Pero tú eres un jugador que tuvo muchísimo tiempo, casi 20 años, en primera división y siempre tuviste una conducta ejemplar, porque es la verdad, nunca tuviste un tema de disciplina, siempre se destacó por tu trabajo, o por tu disciplina, reitero. ¿Crees que la disciplina ha mejorado en el Perú en los últimos años o se mantiene igual? Creo que, de alguna manera, el jugador se da cuenta que sin disciplina no se llegan a cumplir los objetivos. Y hoy, lo que sí veo cada vez más, es que el jugador se empiece a exigir. Hoy el jugador, tú ves que de su dinero va la nutricionista o al nutricionista, se va al gimnasio, se paga un personal trainer, trata de que sea lo más amigable posible para el lado del fútbol, porque no es meterse también a cualquier lado. Entonces, tú ya te das cuenta que el jugador quiere algo más, quiere rendir algo más, quiere hacer algo más, quiere ser un poco más profesional, porque, como siempre se comenta, el fútbol, perdón, todavía no te da todas las armas como para tú poder progresar. cuando tú jugabas y tú ibas al gimnasio, te comprabas los suplementos nutricionales, ¿te costó en algún momento que te miren distinto los compañeros y digan, este que tiene, qué pesado, ¿te costó eso? Ya te retiraste, ya lo puedes decir. No, de hecho, o sea, felizmente, yo aunque he sido bien jodido, digamos, en buena manera, en exigencia, digamos, siempre me hacía, o sea, como que el grupo me tomaba con cariño, o sea, era el más pesado porque por ahí llegaba antes y me iba a último, pero poco a poco se iban sumando y se iban sumando y conversábamos y siempre se hacía un grupo que después cuando se iban a otros lados seguían con esa rutina, o sea, yo creo que las cosas buenas muchas veces se imitan también, pero desgraciadamente en nuestro entorno siempre es más fácil copiar lo malo porque también tenemos más ejemplos de eso. Mira, quiero recordar, quiero recordar quizá cambiando un poco de tema, pero también hablando del Piero Alba futbolista, esos partidos que mencioné justo al inicio del programa contra Argentina y contra Venezuela de Monumental y por el Minatoria a Sudáfrica, estuviste extraordinario, es que, ¿cómo te sentiste esa fecha? ¿Sentiste una motivación especial? ¿Hiciste un golazo? Me acuerdo que tiras una pelota al palo también contra Venezuela, le tiras una guacha a Zanetti y después... Sí, lo que pasa que venía de una temporada en Grecia y venía de no estar en la selección también hace bastante tiempo, hace un par de años, entonces, y la dirigía a alguien que yo estimaba y estimo muchísimo, Que era Chimo del Solar, entonces, encima ahí conozco también al profe que para nosotros, o sea, no entiendo cómo el fútbol peruano lo dejó ir, que era Alejandro Richi, este... Entonces, todas esas coyunturas se da también para que tú por ahí estés... Era un momento complicado en la selección que por ahí eso te daba la chance de respirar y, bueno, se dio así, pues, ¿no? Fueron unos partidos lindos, siempre hay partidos que te quedan, que se quedan en la retina y en el corazón de uno, pero al final siempre lo digo, ¿no? Jugar al fútbol a lo largo del... en el recuento de años es lo más lindo que le puede pasar a uno. Mira, yo voy a decir algo que según el día genera algo de controversia y tú estás de acuerdo conmigo, pero de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Ese partido ante Argentina, el 1-1, la figura de la cancha, todo el mundo va a recordar a Vargas, ¿no? Por la jugada del gol de Fano, pero la figura de la cancha fue Pedro Alba. De verdad, de verdad, la figura de la cancha fuiste tú en ese partido. Bueno, no la tuve fácil, me tocó marcar las trepadas de Sanetti. Hay que parar. Lo más difícil que te tocó en tu carrera. Lo choqué en una y... o sea, y se mueve desde la columna, igual, felizmente, no me caí yo, ¿no? Pero, o sea, a mí siempre me gustó eso, la verdad. O sea, a mí me encantaba jugar, no sé, desde muchachos, desde Merconorte, después, bueno, con las Copas Libertadores, todo ese tipo de cosas, porque yo nunca me creía el tema de ser un jugador, bueno, entre comillas, importante en el fútbol peruano, la verdad. O sea, el hecho de competir internacionalmente era todo, ¿no? O sea, ahí es realmente donde uno puede medirse con alguien de nivel y saber que, bueno, que tan mal no estás, ¿no? Sentirte que tan mal no estás, más allá de que algunas veces los resultados no estaban muy a favor tuyo por millones de situaciones, pero que tú sentías que podías competirles, ¿no? Ahora, ese día del gol de Johan, una locura total también. También, claro. Esas son, o sea, no por algo esos partidos siempre hay alguna fecha que los recuerdan y los repiten porque seguimos siendo un país con grandes intenciones en lo futbolístico, pero futbolísticamente un equipo chico, pues, Entonces, ese tipo de cosas quedan en vitrina siempre para recordarlas, Ahora, hablaste de Richino, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y, y ojo, esto no es una crítica a Chemo ni nada, pero veamos la carrera de Chemo con Richino y sin Richino para darnos cuenta. Hay que valorar también a los preparadores físicos de ese nivel, ¿no es cierto? Porque es muy importante tener un buen preparador físico. Es verdad, eso es verdad, definitivamente, pero mira, yo toda la vida he dicho gracias a Chemo un Richino llegó. Así es, también. Es muy probable que de repente jamás hubiera pisado aquí. Exacto. Yo creo que cuando lleguen ese tipo de personas, porque no es que solamente yo puedo decirlo o Chemo lo trajo y puedo hablar bien de Alejandro, sino cualquiera que se cruzó con Alejandro puede saber de la grandeza, de lo grande que es como preparador físico. Entonces, dejar que el fútbol peruano quille gente así y después se te vayan es tonto. Y bueno, para terminar, o sea, el último tiempo que ha estado Chemo ha estado con un gran preparador físico también, que es Enrique Fontes. Enrique, el profesor Fontes. Un crack también. O sea, ahí nomás, después de Richino, de esos niveles. O sea, hay veces que hay que, el fútbol peruano una vez que ingresa alguien así, no dejarlo ir tan fácil. ¿Y por qué entonces, y ahora, porque es un tema que yo quería hablar hoy día, lo venía pensando, ¿por qué se trae también tanto extranjero que no viene a aportar al Perú? Técnicos, no voy a decir nombres, pero técnicos que le piden plata a los jugadores, técnicos que le piden plata, porque hay un técnico que dirige en provincia, que le pide plata a prestado a los jugadores para ir al casino, técnicos que ponen y quitan jugadores por dinero, o sea, ¿cuándo va a acabar esa mafia en el Perú? Sigue guiando un poco de todo, pues, es lo que yo te digo justamente en aprovechar esta coyuntura para mejorar todo, ¿no? O sea, hay que obligar a los clubes a ser más serios, hay que obligar a los directivos, hay que enseñarles a los directivos a ser más serios, hay que decirles que, y hacerles entender que haciendo las cosas bien también se puede conseguir dinero y éxito, o sea, es la realidad. ¿Y cuándo se le va la oportunidad al peruano? O sea, ¿cuándo va a dirigir Manuel Barreto? ¿Cuándo va a dirigir Pablo Segarra, que estuvo en Cristal, pero ¿cuándo? El mismo por Comínges. Exacto. Es verdad eso, y es gente preparada, o sea, entonces, es un poco injusto, pero, yo creo que en algún momento se va, este cambio de pocos está, yo creo que se va a empezar a dar justamente con estas condiciones, pero, me parece que también tienen que salir más, tienen que salir más, y los jugadores, acá entra también el tema de los jugadores del profesionalismo de ellos, muchas veces yo prefiero tenerte a ti como técnico que sepas que no me das nada, porque donde vayas me vas a llevar. Exacto. En cambio, si yo soy consciente de lo que sé, si me toca uno regular, yo voy a tener la capacidad de poder decirle, hermano, estás haciendo las cosas mal y yo quiero mejorar, o sea, ¿en qué sintonía estamos? Es otra cosa. Ese es el tema, yo siempre, es un poquito lo que le exijo, bueno, ahora hay ex compañeros, ya no juego más al fútbol, pero era lo que siempre exigía un poquito al compañero, de nosotros también quejarnos y poder poner el pecho en situaciones en las cuales nosotros podíamos hacerlo. ¿Estás sintiendo un cambio en eso? De a poco sí, porque hablo con algunos amigos y ya lo siento un poco más quejones, ya siento que exigen un poco más, ya siento que quieren un poco más, que quieren entrenar un poco más, que el físico que hacen en el club ya no les basta y quieras o no, eso el técnico se da cuenta y va a tener que exigirse más porque si no los jugadores se le van a ir a entrenar a otros lados y eso no quiere nunca un técnico. Ahora, la selección, la selección digamos, vive hoy un momento glorioso con esta clasificación mundial, pero en los últimos años los clubes peruanos a nivel internacional no han estado digamos a la par de lo que nos ha dado la selección. ¿Por qué digamos esa diferencia? Sí, es que bueno, es difícil explicar, o sea, no es tan fácil explicarlo, se puede explicar pero no es tan fácil, de hecho, Coqui también sabe, ustedes pueden saber muy bien lo que sucede. Nosotros seguimos contratando o los directivos siguen contratando lo que te mueve el día a día, o sea, de forma simplemente para contentar al hincha o para no sé, tener prensa en el momento, para tener solamente prensa en el momento, ¿no? Entonces, ahí es cuando no te das cuenta o no haces las cosas muy bien. El fútbol peruano no paga tan mala, realmente, no paga mal. Y el fútbol peruano no necesita traer para mí a cuatro extranjeros o cinco extranjeros por año y por contratarlos. Yo prefiero que traigan dos, que se les pague bien y que el resto sea... Que marquen la diferencia y que sean ejemplos. Y después que sigan saliendo muchachos. Porque yo siempre voy a poner esto como ejemplo. Si la U no hubiera tenido este problema que tuvo el 2011 o el 2010, no, el 2011 fue, de repente, seguramente hubieran salido porque tenían calidad, pero muchos años más tarde el Orejas Flores y... Y Polo. Y Polo, y Andy Polo. Claro. O sea, es la realidad. Entonces, esas son las situaciones que te marcan que los jugadores, que los muchachos, que los juveniles tienen, tienen con que protegerse y cumplir. Pero si nunca los pones o si los pones simplemente para llenar el cupo del sub-20 o simplemente lo tiras ahí para... Los pones por obligación y no por convicción. Ajá. Exactamente. Y bueno, y eso viene para mí a colación de que muchos técnicos prefieren jugar con gente adulta porque no tienen la capacidad de enseñar mucho tampoco, ¿no? Entonces, ahí está también el tema. ¿Y para cuándo un pierdo dentro del fútbol o bien como entrenador o bien como asistente? ¿Para cuándo? Yo espero pronto, la verdad ya. ¿Lo extrañas el fútbol? Uf, montón. Se extraña jugar, pero la verdad me apasiona el pensar en algún momento estar de la raya para afuera dirigiendo. La ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. La ambiente se viene a cancha. No, y también toda la vida supe que el fútbol tiene un ciclo, entonces no es que me desespere tampoco. Extrañas jugar y sobre todo extraño mucho entrenar, pero estoy seguro que como técnico lo voy a disfrutar y siento y siento que me puede ir bastante bien. ¿Y tienes de repente la posibilidad ya de estar en algún comando técnico, todavía nada, de comenzar como asistente? Sí, he tenido por ahí la posibilidad. Siempre es más difícil de repente por ahí comenzar como asistente a menos que tengas mucha confianza con la persona y algunas veces también prefiero por ahí tener la posibilidad de equivocarme yo mismo y poder aprender de eso, pero todavía estoy cerrando ya la etapa de aprendizaje. Igual uno nunca deja de aprender, pero ya hice creo yo lo básico, unos cursos importantes, quiero hacer este año terminar de hacer un par de viajes importantes y de ahí ya soltarme la verdad y ya empezar a buscar ya mi chance también. Estamos viendo justo varios goles tuyos. De todos los que has hecho, ¿cuál es el mejor para ti? He hecho varios buenos. He hecho varios buenos, gracias por la... Sí, sí, sí. Varios buenos, hay que decirlo, varios buenos. Sí, sí, porque no soy mucho a rentarme cohetes, pero siento que sin ser un 9 hecho varios goles, bastantes goles. 128, 120 y tantos. 120 y tantos. Siendo solamente dos medias temporadas, 9, ¿no? Porque nunca he jugado de 9. Y además, pocos goles de empujarla, pocos goles de solamente empujarla. De finalizador. De 9, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, este... Que recuerdes uno, bueno, quizá el de Matute, ¿no? Puede ser. El de Matute por Coyuntura, también lo recuerdan todos los hinchas, pues, ¿no? Definitivamente. Pero tengo un par, me parecen, en Copa Libertadores que me gustan. Tengo... Este... Tengo varios. Veíamos hace unos instantes, no recuerdo, creo que fue contra Galvez, no llegué bien contra quién era, pero que le pegas de volea de la derecha y te cuelgas al arquero, en Monumental, Arco Sur. Contra Cristal, pues. No, contra Cristal es uno que le bombeas en la pelota, la grasa ha salido. Ah, sí, sí. Tres a uno. Ah, sí, eso fue, claro, eso fue un golazo. Es un golazo. No, yo te digo uno, yo te digo uno que, no sé si lo hemos visto, no recuerdo, uno que se hizo en el 2005 en Arequipa, a la UNSA, a la Atlético Universidad. Ah, sí, una corrida. Te llevas a uno, una corrida, y le pegas con tres dedos. Sí, sí, bueno. Ese es un muy buen gol. Ese es un muy buen gol. Ya, bueno, de eso me jacto, ¿no? Ponte este gol que acabamos de ver llevándome a alguien con un grado de dificultad, ¿no? O sea, lo digo por no solo remarcar el gol, porque al final, aunque me encantaba hacer goles, lo que a mí siempre me gustó fue jugar bien. Y siempre tener, poder llevarte a alguien, tener alguna... ¿Vos te de mitad campo hacia adelante en todos los puestos? Sí, en todos los puestos. Volante abierto, volante... Inclusive un par de veces acompañando al seis, ¿ah? ¿Ah, sí? Pero ya ahí sí tuve problemas con el técnico porque ya no me gustaba ese puesto. O sea, ya muy alejado del arco. ¿Pero arrancaste el partido así acompañando al seis? Sí, 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 arranqué. No lo recuerdo, entonces yo recuerdo... No puedo decir porque después sale el técnico y sale todo, pero... Ahí empezaron justo los... Pero yo iba súper bien en ese equipo y todo y ahí empezaron un poquito los problemas. ¿Dónde te acomodás más jugar? ¿Por derecha? Me da la impresión que por derecha. ¿O no? Es que por derecha se me hacía más fácil centrar. En la izquierda siempre tenía que sacarme al jugador porque aunque pateaba con la izquierda... Pero este es el gol que yo te digo. Este es el gol que está ahí... Esa Melgar. Esa Melgar. No es Atletico Universidad. Esa Melgar. Uno que saca de largo el arquero, te queda dando bote y le pegas. Ah, y le pego seca. Ya, ya, ya. No, yo pegué. Me hacía... Ese de ahí. Ese es el otro. Y ese es el otro. Ese es el otro, claro. Este es el Melgar. Este es el que yo decía. Ah, este, sí. Ese fue un zapato. Ese fue mi vuelta. El primer gol en la segunda vuelta que tengo al club. ¿A la una? El primer partido, sí. Ajá. El 2004. Bueno, estabas hablando de que... Bueno, un partido termina tapando también. Sí. Un partido en el Bois. ¿Cómo fue esa situación de que terminas tapando? Lo pulsan a Ioni, me parece que lo pulsan a Ioni y no había cambios. Y íbamos ganando el partido. Me acuerdo que te quería tapar Santiago Salazar, me parece, pero él es back central. Claro. Y yo soy delantero, entonces es mejor sacrificar uno adelante. Total, estábamos ganando, quedaban 10, 12 minutos. Yo soy alto, ya dije voy al arco yo. Voy al arco. ¿Te llegaron? Sí, me llegaron y saqué un par de puños. Salí a cortar una, salí a cortar. Ahora, ¿esa sociedad con exidio en el 2000 es la mejor sociedad que has tenido en tu carrera? Fue una de las mejores. Yo creo que esa fue más tridente, porque Gustavo Grondona nos hizo la cosa bastante fácil, ¿no? Nosotros. Después, en el 2006... Es el gol a cristal. Es el gol a cristal. Es el gol a cristal. Sí, pues mira, ese gol. 2007 es ese. O sea, un grado de dificultad y técnicamente, bueno, pues... O sea, seguramente no sé si después lo meto que... Este también es bonito porque se la paso por la huacha y después defino con izquierda. Es el mismo partido. Es el mismo gol, la verdad, o sea... Ese era Ramos, está definiendo Villalta. Ahora que dejé de jugar, definitivamente puedo decir que si hubiera sido más prensero... Claro. Este otro... Otra afinidad y otra resonancia hubiera tenido mi nombre. O sea, porque yo he sido complicado para la prensa. Bastante. Realmente, o sea, no era muy prensero, no me gustaba hablar mucho. Este, yo solamente pensaba solamente... De verdad, en jugar y entrenar. A mí me encantaba eso. ¿Con quién hacía mejor dupla? ¿Con papo? ¿Con papo? ¡Claro! Con papo hacía mejor dupla. Sí, eso lo sabe. Claro, claro. Chorrillo lo sabe. Con el equipo de Oblitas. Con el equipo de Oblitas. La argolla y el equipo... No, de verdad. Nosotros era la época de la selección de Oblitas y la prensa decía la argolla. Entonces, en el barrio se hacían los triangulares. Entonces, nosotros armábamos nuestra argolla y era el equipo de Oblitas. Y jugábamos ahí el equipo de Oblitas. Siempre, Piero, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido para compartir. Gracias a ustedes, de verdad, y bueno, cuando gusten. Para hablar de fútbol. Éxitos en 2018, la verdad. Gracias. Gracias, Piero. Nosotros nos vamos a una pausa y vamos a continuar con el programa. Gracias, Piero. Ha sido una muy buena charla de fútbol, porque más que entrevista es eso, una charla de fútbol, que es lo que más nos gusta. Y que hace falta también. Exactamente. Buena voz. Dale. Vamos a la pausa y venimos con más aquí en Teperú Deportes en esta temporada 2018. ¡Gracias por ver el video!